Tercera canción que escribo Contigo en mi cabeza Aun sabiendo que no crece en amores Prefiere verlo bajo la lluvia Mientras la besan Que le regalen flores Y pa' eso estoy yo Por ti yo siento amor, bebé, pasión No solamente ganas Yo también crecí con Costco Tirando pie de la ventana Y si tú quieres yo te enseño lo que quiero Ponerte primero sobre todas las cosas Regga y su, tú detrás y yo de su Escuchando gusas ronzas Siento amor, bebé, pasión No solamente ganas Yo también crecí con Costco Tirando pie de la ventana Quédate hasta que quieras Que esta noche nadie te espera Sé que llevas tiempo soltera Pueda pa' bajarme Wow Te regalo tiempo conmigo Un abrazo por el hombro aunque sea tú mío El corazón al lado me convierte en tu frío Pero bitch ya es como si fueras tu enemigo Sé que el día que te moje puedes contar conmigo Yo te hago lo que tú quieras Tú me haces lo que pido Es como madrugada en la presa y debilmo Y que este se te eleva cuando andas conmigo Porque como yo no he visto a nadie 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 Y yo como tú no he visto a nadie Nadie Yo no llamo pa' enganchar Dime si va a escuchar Uh, mami Eh Esta noche partimos los haters Y lo que tengo te va a durar forever Y yo siento amor, bebé, pasión No solamente ganas Siente ganas Yo también crecí con Costco Tirando pie de la ventana Y si tú quieres yo te enseño lo que quiero Ponerte primero sobre todas las cosas Y su, tú detrás y yo de su Escuchando gozan rosas Siento amor, bebé, pasión No solamente ganas Yo también crecí con Costco Tirando piedra en la ventana Yo no llamo pa' enganchar Dime si va a escuchar Uh, mami Eh Esta noche partimos los haters Y lo que tengo te va a durar forever Y yo siento amor, bebé, pasión No solamente ganas No solamente ganas Ni Ni Gracias.